¿Cuántos están alegres aquí de estar en la casa de Dios? ¿Y aquí? ¿Y allá? ¿Y aquí? Amén. Bueno, qué alegre estar en la casa de Dios. Es el mejor lugar, siempre lo decimos, porque pudiéramos estar en cualquier otro lugar, pero el Señor nos tiene aquí en este lugar donde vamos a ser bendecidos y hemos estado siendo bendecidos por todo lo que se ha hecho y vas a bendecirnos a través de su palabra también. Amén. Que es esencial en la vida del creyente. El creyente que no escucha palabra de Dios o no lee la palabra de Dios está vacío, se muere. Así que tome nota de eso y esta mañana pues es una buena aplicación y algo práctico respecto a BBS porque en BBS se necesita mucha ayuda, se necesita muchos voluntarios y es necesario que todos nos involucremos porque es una actividad de la iglesia, no sólo de un ministerio, no es sólo del ministerio de niños, de jóvenes o de alguien más, sino de toda la iglesia. Así que no importa la edad en que tengamos, estamos o nos necesitan aquí en la iglesia para ayudar en la iglesia. Y mire, no es que coincida las cosas, el Espíritu Santo hace las cosas así, pero de acuerdo al orden que vamos estudiando el libro de Hechos, hoy nos toca el capítulo 6 y sabe que estaba luchando allí dentro de mí cómo poner el tema de este capítulo y sabe cómo se llama? Elegidos para servir. ¿Cuántos fueron elegidos para servir? ¿Cuántos saben que los creyentes en Cristo somos servidores? No importa el rango, no importa el título, no importa cómo se llame su posición, somos servidores de Cristo. Desde el que barre hasta el pastor, somos servidores de Cristo. ¿Se les fue el gozo o qué? Somos servidores de Cristo. Y es el privilegio más grande dentro de los dones de la iglesia. Hay una lista de dones en el capítulo 7 de Romanos y capítulo 7 de Primera Corintios y el más grande privilegio es servir. No es hablar en lengua, no es profetizar, no es decir, ¿dónde es ciencia, dónde es sabiduría? No, es servir. ¿Cuántos sabían eso? Un hermano sabe nomás. Siempre yo mido aquí que cuando tienen, o no pude explicar o no me entendieron, o no yo no me di a entender, pero el servir es el privilegio más grande, porque para eso nos llamó el Señor. Cuando uno se convierte a Cristo, el Señor nos llamó para servir. ¿Estamos claros en eso? Pues mire, la iglesia naciente del libro de Hechos, la iglesia de Cristo, que hasta el día de hoy nosotros somos esa misma corriente, esa misma simiente, la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo, algunos creen que comenzó antes del Pentecostés, pero nosotros sabemos, la mayoría coinciden que la iglesia de Cristo nació en el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, pero antes de ello hubieron muchas promesas, en cual el Señor o el Espíritu Santo, Cristo mismo dijo, le voy a dar el poder, sobre usted vendrá el poder del Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último en la tierra, era una promesa, era una promesa, ahora luego vino el día de Pentecostés, en el capítulo 2, eso que dije en el capítulo 1, el capítulo 2, luego vino el día de Pentecostés, donde explotó, y donde se cumplió la promesa, o la profecía de Joel 2.28, que lo dijimos la otra vez, donde los que vinieron, debido a la Pascua, que se celebraba en Jerusalén, vinieron y había muchos pueblos de diferentes lenguas, de diferentes lugares, y ese día hubo una explosión del Espíritu Santo, en el aposento alto, donde hablaron en diferentes idiomas, en lenguas, y dice que cada uno de ellos, sobre cada uno de ellos se asentó, como llama de fuego, y hubo un gran estruendo, que vino, y fue la señal que fueron investidos del Espíritu Santo, en ese día, es capítulo 2, y bueno, una iglesia naciente, cuando es nuevo, todo comienza bien bonito, y luego, que fueron empoderados, comienzan los milagros, Pedro y Juan subían al templo a orar, y había un cojo allí, y a echar, a practicar lo que habían recibido, pues a ver si, si daba resultado ese poder, y vinieron, y el hombre estaba en la puerta del templo, el capítulo 3, y dice que cuando iban a la hora de la oración, el hombre estaba esperando una limona, una ofrenda o algo, y entonces Pedro y Juan le dicen, míranos, y el hombre con la esperanza, de ver si recibía algo, los miró, y le dicen ellos, no tenemos plata, ni oro que darte, pero lo que tenemos, te damos en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ya estaban practicando el poder, iba extendiéndose, porque en el final del capítulo 2, dice la Biblia, que por las casas, y por todos lados, predicaban la palabra, y muchos eran añadidos, dice, cada día se añadían, los que habían de ser salvos, 2.42 al 47, y en el capítulo 3, sucede este milagro, solo lo llevo en referencia, haciendo una referencia, de cómo viene la iglesia, porque vamos a llegar al capítulo 6, luego el capítulo 4, Pedro y Juan ante la corte, ahora viene lo negativo, Pedro y Juan, ahora ante la corte, porque los acusaron, de que en qué nombre, habían hecho este milagro, que el hombre este, ahora, el paralítico, ahora caminaba, que quién, cómo, en qué autoridad, o cómo hicieron, todo este asunto, ahí, no entendían, porque nunca había pasado, este tipo, según para ellos, que ellos hicieran tal cosa, y dijeron, bueno, este, Jesús, si lo había hecho, pero los apóstoles, todavía estaban ellos, en un ensayo, del Espíritu Santo, y dijeron, levantaron a este hombre, en el nombre de Jesús, y dijeron, andan alborotando al pueblo, los acusaron, que andaban alborotando al pueblo, que andaban diciendo blasfemias, que andaban diciendo cosas, que no correspondía a su ley, a la ley, y que andaban blasfemando, contra el templo, y contra Moisés, y una de cosas, que le argumentaron, ahora, después de estar en un gran avivamiento, de estar en un gran, fervor espiritual, ahora vienen los problemas, cuántos saben, que cuando hay, cuando hay bendición, y cuando está todo bonito, cuando hay avivamiento, ¿hay problemas siempre? Pastor Coba, predicó hace dos semanas, y me impactó, él dijo, lo voy a parafrasear, porque no me recuerdo exactamente, pero dijo él, si no hay problemas, no hay milagros, si no hay enfermedades, no hay milagros, porque, ¿de qué te va a sanar el Señor, si no estás enfermo? Porque él dijo, que no vino para, para los que están sanos, sino para los enfermos, entonces Dios transforma al que está enfermo, ¿verdad? espiritualmente, y si está enfermo físicamente, también lo levanta, entonces, vienen ellos, y ahora están ante la corte, sufriendo la situación, por causa del evangelio, sufriendo por causa de Cristo, y están ahí, en el capítulo 4, luego va siguiendo la cosa, y como se va metiendo el diablo, ahí, o como dice la gente, el chamuco, no está contento, cuando estamos en, todo va bien, bonito, y gloria a Dios, hablaron en lenguas, y todo el mundo está poderoso, daban sus ofrendas, y daban todo, para ayudar a los demás, y todo tenían en común, que no hubiera ninguno, con falta de nada, y bueno, iba bien la cosa, y ahora viene el problema, después de este problema, de Pedro y Juan en la corte, ahora Ananías y Zafira, resulta que habían pensado, vender una heredad, para traerla, para ayudar a los pobres, y luego, estando en su casa, le dice Ananías a Zafira, su mujer, sabes que, vendimos la heredad, en tanto, pero, digamos, pongámosle, que lo vendieron en 100 mil dólares, pues eso es simbólico, y le dice, pero demos solo la mitad, 50, ¿qué piensas? Si le dice Zafira a Ananías, los dos estaban, en complot ahí, planeando, que cuando vinieran, ante Pedro y Juan, y los apóstoles, solo trajeran la mitad, de lo que habían prometido, por eso es necesario, que nosotros, cuando prometemos algo, lo cumplamos con el Señor, porque ustedes saben, que es lo que sucedió, ¿no? Cuando Ananías llegó, ante Pedro, Pedro estaba lleno, del Espíritu Santo, y es el problema, cuando está el Espíritu Santo, él redargüe, él interpreta, él sabe todas las cosas, sabe hasta lo profundo, de tu corazón, aunque tú mientas, aunque tengas cara, de inocente, el Señor te conoce, bueno, y llegó Ananías, y le dice Pedro, Ananías, vendiste en tanto, la heredad, solo un repaso, porque las domingos pasados, ustedes lo oyeron, este, sí, dijo él, lo vendimos en tanto, porque se llenó Satanás, le dijo Pedro, tu corazón, no has mentido, a los hombres, si no le has mentido a Dios, como diciéndole, no vendiste en esa cantidad, que trajiste, Pedro no sabía, porque no estaba en el negocio, ahí cuando él hizo eso, pero el Espíritu Santo, le mostró, el don de ciencia, gloria a Dios, sí, y vino, y Pedro sabía, que no era esa la cantidad, y viene, y cayó muerto, y dije yo, cuántos muertos, no caerían en este tiempo, por mentirosos, cuando le ofrecen algo a Dios, y no cumplen, como decía una viejita, dice, caeríamos todos patas arriba, porque hay tanta gente, que miente, ayúdenos a servir, fuimos elegidos para servir, díganle eso, que tiene allá la par, elegidos para servir, díganle, díganle fuerte, porque fuimos elegidos, para servir, y cuando preguntan, ¿me puedes ayudar en el ministerio, puedes ayudar en BBS? no tengo tiempo, y si tiene tiempo, pero está mintiendo, nos ayuda, con los niños, no, porque no puedo, como si fue papá y mamá, tiene que poder lidiar con los niños, aquí hay muchos, que hay que lidiar toda esta semana, y como mintió, pues murió, llama a los jóvenes, jóvenes, vengan, llévense a, vayan a enterrarlo, y se lo llevaron, a enterrar a, a Ananías, pero a ese día, no habían llegado juntos al servicio, porque la señora vino detrás, o sea, que no se dio cuenta, que este, Ananías, ya había, en Guatemala, hay un, hay un dialecto, que dicen, en Cachiquel, y dice, Ishkamik, significa, se murió, y entonces, vino la señora, después que ya habían llevado, a enterrar a, a su esposo, y aparece a ella, Zafira, diste en tanto la heredad, con tu marido, o sea, si, dice la otra mentirosa, pues los que, se llevaron a enterrar, a tu marido, ahorita te van a llevar a ti también, y pa, que cae, la mujer, y ahí la llevaban, para el cementerio también, en otras palabras, murieron los dos, por mentirosas, el diablo se iba metiendo, pues o sea, lo que estamos mirando, es el progreso de la iglesia, que cuando había, vivamente, que cuando estaban, en un, en un bienestar precioso, que iba creciendo la palabra, iba extendiéndose, también el diablo, iba enojado, porque el evangelio, se estaba predicando, hay oposición, siempre en el evangelio, algunos quieren vivir, una vida bien fácil, bien preciosa, así toda la vida, pero Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo, dijo Cristo, para darnos la esperanza, de que él nos va a ayudar, el Espíritu Santo, es nuestro ayudador, bueno, en el capítulo 5, verdad, ahora vamos al capítulo 6, que es el que nos toca hoy, busquen capítulo 6, de, Hechos 6, vamos a ver el versículo 1 al 7, ¿ya lo tienen? y si no lo trajo, pues ahí en la pantalla va a estar, en aquellos días, como creciera el número, de los discípulos, hubo murmuración, de los griegos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, eran desatendidas, en la distribución diaria, entonces los dos, se convocaron, a la multitud, de los discípulos, y dijeron, no es justo, que nosotros dejemos, la palabra de Dios, para servir a las mesas, buscad, pues hermanos, de entre vosotros, a siete varones, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos, de este trabajo, y nosotros persistiremos, en la oración, y en el ministerio, de la palabra, agradó la propuesta, toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron, ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos, saque bíblico, orar por alguien, y ponerle las manos, cuando se le va a dar, un privilegio, y crecía la palabra, del Señor, ponle atención, y crecía la palabra, del Señor, y el número, de los discípulos, se multiplicaba, fíjense que no dice aquí, crecía el número, de los creyentes, dice de los discípulos, ¿quién es un discípulo? Un seguidor, un imitador de Cristo, uno que no se le despega, al Señor, ese es un discípulo, si usted no se le desprende, a la palabra, y a la obra de Dios, y al servicio, a la obra de Dios, usted es un discípulo, pero si solo está ahí, va que viene, y que va que viene, toda su vida, es un creyente nomás, cree en Cristo, sí, creyó, se convirtió a Cristo, es creyente, pero no es discípulo del Señor, no es seguidor de Cristo, parece que algunos, lo estoy confundiendo, pero así es, bueno, se multiplicaba, grandemente, en Jerusalén, también muchos, de los sacerdotes, obedecían a la fe, bueno, muchos no saben, lo que hay que hacer, en la iglesia, déjenme quitar esta cosa, cuántos saben, lo que hay que hacer, en la iglesia, levanten la mano, cuatro, que saben, qué es lo que hay que hacer, en la iglesia, algunos por ejemplo, solo vienen de vez en cuando, a ver qué cosas, no están haciendo, aquí, hay que mover esto, porque esta pintura, no me gusta como está, ni el techo, pues venga a hacerlo, ayude para hacerlo, no van a haber muchos amenos, en esto, porque cuando habla uno, de servir, a la gente no le gusta, pero vamos a decir, lo que la palabra de Dios dice, entonces, por eso había necesidad, de elegir a más personas, para el trabajo, eran diáconos, los que habían que elegir, aquí en el capítulo 6, es sencillo decir, bueno, elijámoslos pues, y oremos por ellos, y nos vamos, no, espérese primero, que hay una lección, para todos aquí, les confieso, que fue el capítulo, que más me costó, entender, de todos los mensajes, que me ha tocado dar, digo, que voy a hablar yo, acerca de la elección, de los siete, diáconos, de qué podemos hablar, pero tiene muchas lecciones, importantes para nosotros, en el servicio del Señor, entonces, dice la Biblia, cómo crecía, el número de los discípulos, esto indica, que la obra del reino de Dios, a través de la comunidad cristiana, primitiva, todavía era muy exitosa, en medio de los problemas, todavía seguían adelante, porque cuántos saben, que el que empieza en el Señor, no importa los problemas, no importa las vicisitudes, no importa el dolor, no importa nada, sigue adelante, ese es el verdadero cristiano, el discípulo de Cristo, que no importa, las situaciones de la vida, él continúa hacia adelante, no se queda ahí estancado, porque algunos, personas se convierten a Cristo, y cuando viene el primer problema, dice, no, yo pensé que aquí, no me iba a pasar nada, no, mal le van a venir, más problemas tenemos, porque hay alguien, que se opone a eso, nuestro enemigo, se opone, porque cuando vivíamos con él, pues él estaba contento, porque ni nos molestaba, ahí estábamos, éramos de él, pero ahora que somos de Cristo, hay oposición, pero dice que crecía el número de los, mire, vuelve a decir aquí, lo que remarqué, en aquel crecía el número de los creyentes, ¿de quién? los discípulos, otra vez, entonces la iglesia estaba activa, y también era exitosa, porque crecían mucho, trataban, los problemas que venían, muy bien, estaban en puro avivamiento, en medio de los problemas, estaban en puro avivamiento, ya vamos a ver cuántos, ya van a ver, ahorita les voy a explicar cómo, por qué, porque crecían, pero lo que sucede aquí, un buen problema, cuando la iglesia crece, hay más dolor, hay más problema, hay más comunicación comunitaria, así se le llama ahora el chisme, hay más situaciones adversas, cuando va creciendo, si no mire usted, los impactos que surgen en la ciudad, donde hay mucha conglomeración de gente, hay más problemas, el pastor pasa más ocupado, cuando hay más problemas, porque hay más gente, hay más de todo, es un buen problema, usted ha tenido en su vida, algún buen problema, la vez pasada pastor, ya decía de un buen problema, que a veces tenemos aquí, cuando no hay mucho parking, es un buen problema, quiere decir que está viniendo mucha gente, es un buen problema, en la vida hay muchos buenos problemas, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a avanzar, porque si no hubieran problemas, nos quedaríamos estáticos, en el mismo lugar, y no avanzaríamos, ni conoceríamos, ni maduraríamos, ni fuéramos más templados en el Señor, para servir al Señor, por eso fuimos elegidos para, elegidos para, servir, ok, entonces mire, había crecimiento, es algo que quisiéramos ver, por ejemplo, veamos, en el libro de Hechos 2.41, que ya lo mencioné, dice que, en el capítulo 2.41, de Hechos, dice que, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, tres mil, personas, ok, tomen nota de esto, porque digo que hay problemas, cuando hay muchos, así como hay bendición, también hay problemas, habían 120, en el aposento alto, ahora, cuántos se añadieron ese día, cuando Pedro predicó, tres mil, ya habían cuantos, matemáticos, cuántos habían, tres mil 120, porque 120 en el aposento alto, y tres mil que se convirtieron, ya habían ahora, una congregación de, tres mil 120, pero luego, en Hechos 4.4, dice, que dice, pero muchos de los que habían oído, la palabra creyeron, y el número de varones, era como de cinco mil, mire, cuántos son ahora, cuántos son, ocho mil 120, ¿qué pasó? ¿cuántos habían ahora? Usted puede imaginarse, una congregación, de más de ocho mil, y ahí, dice cinco mil, que eran solo los hombres, porque las mujeres, en ese tiempo, las hacían así como a un ladito, no vamos a hablar de eso hoy, pero bueno, porque ahora, las toman muy en cuenta, los esposos, Hany, vamos a, Hany, aquí, ya no hayan que hacer, con las esposas, pero, pero en ese tiempo, como que no las tomaban muy en cuenta, porque dice que solo los varones, entonces, imagínese, ya eran ocho mil, ¿verdad? Y pico, que cada uno tuviera, como tres, cuatro niños, porque los judíos, de ese tiempo, parecían latinos, no sé si ayer, heredamos nosotros, muchos muchachitos tenían, digamos que tenían, sus tres, cuatro niños, cada matrimonio, pues ya eran como cuarenta mil, de ahí, porque, porque la mayoría, eran casados, más los niños, pues era una congregación enorme, como de cuarenta mil, o cincuenta mil, es aproximado, usted puede imaginarse, una gran congregación de esa, por eso vino la necesidad, de elegir diáconos, porque los apóstoles, eran doce, y ya no se daban abasto, para tantos, había que, tantas necesidades, y habían problemas también, ya dije que los problemas, van junto con las bendiciones, y entonces, con esa gran cantidad de personas, es necesario, que algo, había que hacer, para solucionar el problema, porque ahí mismo, dice la Biblia, que vino el problema, hubo murmuración, de los griegos, contra los hebreos, de que la vida de aquellos, eran desatendidas, en la distribución, diaria, aquí está el problema, ya había un problema, y eran creyentes, hebreos y griegos, estaban dentro de la iglesia, eran creyentes, no eran un, eran diferentes, pueblos, o diferentes razas, pero, eran creyentes, de la iglesia de Cristo, que estaban allí, los hebreos con los griegos, como decir que hay, centroamericanos, y mexicanos, y hay de no sé dónde, y del otro país, están en la misma iglesia, como estamos aquí, que hay de diferentes nacionalidades, pero, somos una iglesia en Cristo, pues estaban ellos también, ahí los griegos, y los hebreos, pero, los hebreos, eran aquellos judíos, más inclinados, hacia la cultura judía, y eran principalmente, de Judea, los griegos, que se les llamaba, helenistas, porque eran judíos, pero nacidos en Grecia, eran aquellos judíos, más inclinados, hacia la cultura griega, y mayormente, venían de la diáspora, o sea, de todas partes, del imperio romano, para simplificarlo, los hebreos, acostumbraban, a considerar, a los griegos, como personas, no espirituales, que se manchaban, con la cultura griega, y los griegos, consideraban, a los hebreos, como tradicionalistas, que se creían, más santos, por ser, el pueblo de Dios, no se junten, como aquella gente, que se la lleva, así, muy santa, no se junten conmigo, porque yo, ¿verdad? ¿ha visto usted, cristianos, fufurufos, que, que hay, todo ahí, hasta el caminadito, hacen diferente, para caminar, porque andan, santidad, ya no, ya no quieren, ni darle la mano, a los demás, porque lo contamina, de tan santos, que se sienten, así estaban estos, cuates aquí, los hebreos, con los griegos, ahí viene el problema, o sea, que uno con otro, pero vamos a ver, ya había un recelo, natural, entre los dos grupos, y satanás intentó, tomar ventaja, de ese problema, existente, es importante, recordar que, aunque se usan, los títulos hebreos, y griegos, estos eran cristianos, seguidores de Jesús, los dos, los dos eran seguidores, de Jesús, los hebreos, y los griegos, eran la misma iglesia, se habían, convertido a Cristo, a través de la predicación, del evangelio, de lo que estamos hablando, del día de Pentecostés, para hoy, todos eran de origen judío, pero todos habían aceptado, a Jesús como su mesía, los griegos, solo vieron el problema, la pregunta es, cómo respondieron al problema, o sea, que los judíos, aquí hay un problema, aquí con nosotros, entre los griegos, y nosotros aquí, aquellos, parece que les está haciendo, más lado allá, a los apóstoles, parece que aquellos, los ayudan más, y a nosotros, nos dejan abandonados aquí, y empezó la cizaña, y ya no vio usted, la cizaña y el trigo, y entonces estaban ahí, todos ya, que satanás, ya quería poner, este, ahí algo en aquellos, para que se pelearan, entre ellos pues, pero mire, cómo el Espíritu Santo, iba obrando, porque habían líderes, que eran llenos, del Espíritu Santo, y ahorita vamos a ver, que a los que fueron electos, también, entonces, cómo ellos, no vinieron a, los griegos, no vieron el problema, solo, se quejaron, y dijeron, lo que pasaba, pero, a veces, el problema del otro, no es mi problema, podían haber dicho, los hebreos, ese es el problema, de los griegos, hay que miren, cómo salen, no, había que tomar nota, de ese problema, a ver, si se podía resolver, en el nombre del Señor, cuántos saben, que uno debe tratar, siempre de buscar soluciones, por eso Cristo dijo, bien aventurados, los pacificadores, porque de ellos, el reino de los cielos, hay gente, que cuando mira, una pelea, cuando mira un conflicto, cuando mira un problema, en vez de, en vez de ayudarlo, a que se deshaga, o que se deshaga, déle duro, si le pega una, métale usted dos, dice, así le decían a uno, en la escuela, cuando iban, creyentes, aconsejando a sus hijos, cuando iban a la escuela, cuando vaya a la escuela, y si te pegan una, usted déle dos, pues aquí estaban estos, en un conflicto, sentimental, práctico, de, pensando en que, a los hebreos, se les trataba mejor, y los griegos no, entonces, el problema, era que los hebreos, no tomaban el, debían de tomar el problema, como si era de ellos, porque era la misma iglesia, es como si decir, su problema, no me interesa a mí, mi problema, le debe interesar a usted, y su problema, me debe interesar a mí, porque somos la iglesia de Cristo, somos una, pero algunas veces, dice, no, ahí se metió, que se lo lleve Judas, no, no debe ser así, debemos de ayudar, cuando hay un problema, hay que ser solucionadores, de problemas, hay que pensar, cómo ayudar, cómo servir, cómo ser apaciguador, cuando alguien se pelea, cuando alguien está en conflicto, hay que ver, cómo podemos ayudarlo, en qué manera podemos ayudarlo, para que podamos, las personas ser más, cautelosos, en cómo ayudar, y que nos acepten, nuestra intervención, hacia ese conflicto, eso es el papel del creyente, no echarle más gasolina al fuego, porque entonces, se va a volver peor, pues aquí había ese conflicto, entonces, mi problema es tu problema, y tu problema es mi problema, y viceversa, o sea, debemos de tomarlo de esa manera, y entonces, porque a veces las cosas, se ponen difíciles, y nos preocupamos más en nosotros, que en los demás, y pensamos, que ese no es mi problema, y el pobre sigue sufriendo solo, y para nosotros, no es un problema, pero cuando hay un problema, tratemos de solucionarlo, y no pensar que, el problema no es mío, pero tu problema es mío, y mi problema es tuyo, ya queramos, les voy a leer una moraleja, para que despierten, acerca de, mi problema es tuyo, y mi problema es tuyo, y tu problema es mío, lo escribió alguien, y dice que, es una fábula, para los que no saben, una fábula es un breve relato, ficticio, para dar una explicación, a través de una moraleja, entonces dice que, el tema se llama, el ratón y la ratonera, un ratón mirando por un agujero, en la pared, ve a un granjero, y a su esposa, abriendo un paquete, sintió emoción, imaginando que podría ser, lo que contenía, quedó aterrorizado, cuando descubrió, que era una ratonera, la que traían, fue corriendo al patio, de la granja, advertir a todos, hay una ratonera, en la casa, hay una ratonera, en la casa, para que todos supieran, para que no cayeran, en la trampa, la gallina, que estaba carcareando, y escarbando, levantó la cabeza, y dijo, discúlpeme señor ratón, yo entiendo, que es un gran problema, para usted, más no me perjudica, en nada a mí, no me incomoda, algunos dicen así, el ratón, fue hasta el cordero, y le dice, hay una ratonera, en la casa, una ratonera, discúlpeme señor ratón, pero no hay nada, que yo pueda hacer, solamente pedir, por usted, quédese tranquilo, que será recordado, en mis oraciones, el ratón, se dirigió entonces, a la vaca, y la vaca le dijo, pero acaso, yo estoy en peligro, pienso que no, es más, estoy segura, que no, le dice, la vaca, entonces el ratón, volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar, a la ratonera, del granjero, aquella noche, se oyó un gran bullicio, como el de una ratonera, atrapando a su víctima, la mujer del granjero, corrió, para ver, lo que había atrapado, en la oscuridad, ella no vio, que la ratonera, atrapó la cola, de una cobra venenosa, la cobra, mordió a la mujer, el granjero, la llevó inmediatamente, al hospital, ella volvió, con fiebre, todo el mundo, sabe que para alimentar, a alguien con fiebre, no existe más, nada mejor, que una sopa de gallina, el granjero, agarró su hacha, y fue a buscar, el ingrediente principal, la gallina, como la enfermedad, de la mujer, continuaba, los amigos y vecinos, fueron a visitarla, para alimentarlos, el granjero, mató al cordero, pero la mujer, no curó, y acabó muriendo, y el granjero, entonces, vio la vaca, al matadero, para cubrir, los gastos del funeral, el ratón pensaba, si por lo menos, me hubieran escuchado, si hubieran entendido, que el problema, que es mío hoy, mañana puede ser de ustedes, la moraleja, es esta, la próxima vez, que escuches, que alguien, tiene un problema, y creas, que como no es tuyo, no le debes prestar atención, tendrías que pensarlo, dos veces, y luego dice al final, el que no vive, para servir, no sirve, para vivir, leen aplauso al señor, pues, aunque sea la fuerza, ¿qué les pareció, la fábula? Tu problema, es mi problema, y mi problema, es tuyo, hoy puede decir, no pues, me interesa, que se agarren, hay que, se maten, pero nuestro problema, por eso es que estamos, en el mundo como estamos, porque a nadie, le interesa, los problemas de nadie, y estos dos, estaban pues, hebreos, y los griegos, pero, lo importante es aquí, cuando uno, quiere solucionar un problema, uno busca soluciones, la gente no veía, lo que los discípulos, hacían por ellos, a veces nosotros, no sabemos, lo que algunos, están haciendo por otros, que nosotros no sabemos, porque no andan tocando, la trompeta, los discípulos decían, bueno, este, ya no, ya no vinieron, a visitar, ya no vinieron ayer, ya no llamaron, ya no, que se iban a dar abasto, los discípulos, eran doce nomás, y había como cuarenta mil personas, ustedes pueden imaginarse, quiero que, se meta usted a la historia, ahí, para que cuantifique, cómo es difícil eso, pero, ellos querían que, que la, que la cosa, fuera funcionando normal, como si éramos unos cuatro, si a veces, a uno le cuesta, ponerse de acuerdo, cuando hay cuatro, imagínese cuarenta mil, bueno, el versículo dos dice, entonces, los doce convocaron, a la multitud, de los discípulos, y dijeron, no es justo, que nosotros dejemos, la palabra de Dios, para servir a las mesas, no es justo, que nosotros, dijeron los discípulos, estemos, fuimos llamados, a predicar y a enseñar, y ahora también, tenemos que hacer las dos cosas, y muchas veces, eso pasa en muchos lugares, a veces, nosotros los hispanos, tenemos esa mentalidad, que el pastor, tiene que solucionar, todos los problemas, de la, de nosotros, de la casa, del trabajo, de la renta, de los hijos, problemas financieros, y ahí viene, con el pastor, pastor, necesito el pastor, necesito el pastor, no, pues no va a dormir el pastor, todo, porque, porque no busca soluciones, sino busca, nomás, quien le, arregle los problemas, debemos de tratar nosotros, ellos, los discípulos, los apóstoles, a través del Espíritu Santo, se les, encendió el foco, y dijo, aquí no podemos nosotros, ponernos a servir, también a los demás, al asunto financiero, al asunto administrativo, si, entonces dejamos la palabra de Dios, y ya no corre, ya no hay avance del Evangelio, eso fue lo que le vino, a través del Espíritu Santo, a ellos, por eso dijeron ellos, en el versículo 2, entonces los dos, se convocaron a la multitud, de los discípulos, y dijeron, no es justo, que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas, se va dando cuenta, cómo va el desarrollo de esto, los doce discípulos, convocaron a una reunión, y dijeron, no es justo, que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas, esto era importante, pero el Señor, no los había llamado a servir, no estamos diciendo, que el que sirve, el que tiene un lugar, que a veces, la gente menosprecia, no quiere decir, que no tiene valor delante de Dios, porque aquí delante de Dios, todos los trabajos que hacemos, son para la gloria de Dios, y todos tienen valor, igual, desde el más sencillo, hasta el más grande, que usted crea, nosotros en la cabeza, en nuestra mente, medimos, dice, este está en la altura, este está haciendo lo más, no, en el Señor, todos somos iguales, ahí no hay diferencia, entre uno ni el otro, por eso ahí se aplica, aquello cuando había dicho, no hay diferencia, entre griego, ni hebreo, ni judío, ni quien sea, de donde sea, en delante del Señor, todos somos iguales, y todo vale, todo es valeroso, cuando hacemos todo para la gloria de Dios, cuando están conmigo, gloria a Dios, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir la mesa, los apóstoles explicaron, que debían permanecer fieles, a su llamado principal, que era la oración, y el ministerio de la palabra, aquí hay algo, debían permanecer fieles, en su llamado, ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu llamado? ¿a qué te llamó el Señor para servir? porque el tema dice, elegidos para servir, ¿a qué te llamó el Señor? pregúntese usted solo ahí, ¿para qué me llamó el Señor? hoy pregúntese, precisamente, ¿a qué me llamó el Señor? ¿a estar sentado? ¿o a no hacer nada? algo tenemos que hacer, a la obra de Dios, entonces, ¿cuál es tu llamado? porque ellos entendieron el llamado, es lo que quiero que vea usted, ellos dijeron, no, nuestro llamado, es seguir predicando, la palabra de Dios, y orando, ellos se les alumbró, a través del Espíritu Santo, que su trabajo, no era ese, sino era otro, que había que elegir, a otros, para que hicieran ese trabajo, porque el Señor, los había llamado a eso, a ellos, ¿a qué te llamó el Señor a ti? eso es lo de la pregunta, ¿a qué te llamó? Respóndese usted solo, no era bueno para ellos, dedicar su tiempo, administrando las necesidades, prácticas de las viudas, ni de todos los necesitados, había que elegir a alguien, que lo hiciera, porque ellos iban a seguir la palabra, predicando por todos lados, porque el avivamiento seguía, imagina usted que pararan, el avivamiento de, que la gente se agregara, se añadiera, viniera a Cristo, solo porque, ay hermano, Juan, Pedro, Santiago, y todos los discípulos, tenemos que parar, porque ahora, hay aquí, no, pero hay alguien que puede ir, nosotros sigamos predicando la palabra, ¿si me explico? había que seguir, hay cosas que Dios nos ha llamado a hacer, y son de las cuales, Él nos pedirá cuenta, ¿qué puedes hacer tú, y no haces? Otro día, ya mi esposa, me estaba poniendo entre el espelda y la pared, porque me dice que, me dice, tú toca guitarra, y no tocas, y le digo, yo toco, pero es que al estilo de antes, así tingui, tingui, pero ahora los coros de ahora, tienen muchos términos, le digo, no, a veces hay unos que ni lo sé, ni cómo entrarle, porque cuando saben, allá por la época, cuando éramos niños, nosotros adolescentes, los que están de mi misma edad, aunque aquí todos son jóvenes, pero bueno, este, que uno, tocaba, como, yo creo que el Espíritu Santo, le daba sabor al canto, y a la música que uno tocaba, pero uno tocaba la pura brava, con el oído, a como, a como el Señor, le ayudaba a uno, por eso habían hermanos, que pasaban a cantar aquí, y dice, hermano, y eso era peor, porque había hermanos desentonados, que pasaban, hermano, voy a comenzar, y a ver, a mediación nos encontramos, que terminaba el canto, y nunca se encontraban, porque así era, así era el estilo, no había que conservatorio, ni que nada, había que darle a como cayera, y el Espíritu Santo, es el que endulzaba, lo que hacíamos, ¿cuánto me van entendiendo? Denle un aplauso, pues si le va a dar, versículo 3, porque vamos, ya, buscad pues hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos, de este trabajo, mire, tuvieron ellos, mucho cuidado, en buscar, seleccionar a las personas, también, para las posiciones, de liderazgo, que iban a realizar, en ese momento, y cuáles son las características, que les pusieron, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, wow, está difícil eso, no, en que sea una, que tengamos, bro, de buen testimonio, que no anden diciendo allá, la gente en la calle, o en la casa, o en cualquier lado, que pusieron ahí, si este anda a veces borracho, allá afuera, o este anda fumando allá, o sea, que la gente no tenga nada, que decir de él, pues, que sea de buen testimonio, porque a veces, hay unos, creyentinos, por ahí, que todavía, están en Cristo, dice, y todavía andan, un poquito en el mundial, creyendo que es, un poquito allá, y otro poquito aquí, no, dice de buen testimonio, que precioso el hermano, como ahora, yo quiero ser como él, que precioso, lleno del Espíritu Santo, que sabiduría, cuando habla, porque más adelante, vamos a ver que, que Esteban, cuando hablaba Esteban, se quedaba la boca, la gente con la boca abierta, y era un diácono, que fue escogido, dentro de la multitud, pero cuando él hablaba, dice que el Espíritu Santo, venía sobre él, y era un poderoso, para predicar, y no era apóstol, ni era de los, pero el Señor, lo llenó, con su espíritu, era lleno, dice del Espíritu Santo, amén, bueno, buscad pues hermano, dentro de vosotros, cuando dice buscad, quiere decir que no, no había que poner al que cayera, porque dice buscad, dentro de esos 40 mil, a ver quién es el que, puede llenar estos requisitos, y buscaron hermanos, dentro de vosotros, porque cuando, saben que cuando, cuando hay acuerdos, y cuando nos ponemos de acuerdo, el Espíritu Santo va añadiendo, lo que él quiere, y va agregando bendición, a lo que hacemos, los dos se hablaron, al grupo en general, de creyentes, a la multitud, y buscaron la solución, con mucha comunicación, y aporte de la gente, o sea que, buscaron la ayuda del Espíritu Santo, y la gente respondió, a la proposición, cuando buscaron, y dice que, buscaron solución, incluso les pidieron, a aquellos, a lo mejor, especialmente aquellos, que se sintieron perjudicados, que sugirieran, hombres de buen carácter, para hacer ese trabajo, aquellos que vinieron a quejarse, los griegos, busquen ahí entre ustedes, quienes creen que será, bueno para esto, de acuerdo, y dice, pongan a Nicanor, pongan ahí, ya leímos los nombres, los nombres, que yo no veo, que se lo pongan a nadie, pero ahí, ahí los pusieron, entonces, nosotros debemos, solucionar nuestros problemas, ellos no invitaron a nadie, que venga a solucionar, los problemas de aquí, como hacían los corintios, que a la corte, iban dice, a ver los hermanos, se agarraban allá, y allá iban a la corte, allá, a dar mal testimonio, no, aquí hay gente sabia, también en la iglesia, que puede hacer cosas grandes, también, aquí hay gente que, Dios la usa con el Espíritu Santo, también, para que nos ayuden, en las situaciones, que estamos atravesando, solo es que preguntemos, y nos acerquemos, a aquellos que ustedes vean, que pueden ayudarnos, eso es todo, hay gente que es capaz, de muchas cosas, pero debemos de buscarlos, porque aquí, ellos dicen que buscaron, esta fue una manera maravillosa, de resolver el problema, no echaron fuera, a los que se habían quejado, ni a los que habían puesto, la petición ahí, que aquellos, eran mejores atendidos, y estos no nos dijeron, váyanse de aquí, aquí, no los queremos a ustedes, no, los tomaron en cuenta, y dice que el Espíritu Santo, iba ayudándolos, no se dividieron, en dos congregaciones, no ignoraron a las personas, que estaban descontentas, las tomaron en cuenta, como grupo, y luego le pidieron, al Espíritu Santo, y los unió, y todo, iba ya resolviéndose, de una buena manera, vamos bien, los apóstoles sabían, que los diáconos, debían ser seleccionados, cuidadosamente, eso lo encontraron, primero a Timoteo 3, 8, no lo voy a leer, porque una lista grande, queda ahí, debemos de movernos, de ser creyentes, a participantes, que cuando nos reunimos, no hablemos, solo de problemas, sino de soluciones, de oídores, pasemos a ser hacedores, de quejarnos, a hacer algo, ¿cuántos han escuchado, gente que solo quejando, se pasa? A ese que canta, no sirve, a ese que toca la guitarra, no me, a ese que toca el bajo, a ese que predica, está medio raro, y así, solo se la llevan, así, no busca soluciones, no busca, como Dios le hable, no, solo mirando, a ver que conflictos, le gustan los conflictos, le gusta, agarrar cascarita de todo, para empezar, y está igual que Cantinflas, cuando lo metieron a la prisión, estaban en guerra, haciendo pleito, y lo arrestaron, y lo llevaron al bote, y cuando salió, como los cinco años, y la guerra que pasó, ya terminó, pues la seguimos de nuevo, y hay gente que así, cuando no mira guerra, no está contento, tiene que ser pacificador, tiene que servir, tiene que ayudar a otros, en el nombre del Señor, que ayudemos al débil, en la fe, aquel que anda flaquillo, medio parado, que en cuanto camina, no camina, ayudémoslo, en el nombre del Señor, para que él también, se fortalezca en Cristo, y no le echemos de menos, si solo se anda quejando, usted, usted crúcele otras palabras, ahí, tuérzale el tema, para que él aprenda, que aquí no se aceptan chismes, ni se aceptan quejas, ni se acepta que ande ahí, solo llorando, de problemas, sino que, andamos buscando, soluciones, en el nombre del Señor, ese es el reto, que Dios nos ha, haciendo este día, ya estamos, ya es tiempo, de ser parte del grupo, que sirve, y no solamente, ser espectadores, de ese grupo, que sirve constantemente, y que invierte pasión, tiempo, dinero, en lo que hace, y no solo, para Semana Santa, y para Navidad, sino en todo tiempo, versículo 4, y nosotros persistiremos, en la oración, en el ministerio, de la palabra, nosotros persistiremos, mire, persistir, quiere decir, que permanecer en la oración, y el ministerio de la palabra, el hecho, de que los apóstoles, se ocupaban de la oración, y el ministerio de la palabra, muestra, que resueltamente, hicieron, las cosas, como son, en predicar, correctamente, la palabra del Señor, yo he conocido, iglesias, donde, el pastor, abre la iglesia, limpia el salón, da la bienvenida, canta, toca la guitarra, hasta me canso, yo solo de pensar en eso, predica o enseña, y al final del culto, tiene que ir a dejar a todos los hermanos, en la venda y la iglesia, ya me cansé, ¿cuántos han conocido eso? Yo conocí un montón, de pastores así, y se murieron luego, hasta en la casa, pasa igual, cuando no, usted no reparte, los quehaceres en la casa, y solo a una persona le toca, se va a morir luego, porque, corre para allá, corre para allá, le pega la secadora, le pega la lavadora, anda con el niño, y anda, ya no para, se va a morir luego, porque no hay quien le ayude, solo se sienta en la mesa, que le sirvan, gloria a Dios, que bendición, y luego, ahí deja el plato, ni lo quieren ir a lavar, oye, no sé ni por qué me metí aquí, pero bueno, entonces, no barren, no pasa la vación, no hace nada, somos un equipo, así como es la iglesia, un equipo, también en el hogar, somos un equipo, hay que hacer algo, no se siente ahí, con los, ahí con el sofá, con los pies estirados, hay que le ven a lavar, con agüita tibia los pies, levántese, vaya a agarrar agua, en el nombre del Señor, yo sé que la cultura hispana, nos cuesta eso, pero gloria a Dios, bueno, elegidos para servir, versículo 5, agarrado, mire aquí está, ahorita terminamos, para los que están durmiendo, agradó, la propuesta, a toda la multitud, dice el versículo 5, cuántos van en el capítulo 5, 6, 5, no podemos decir, que esto fuera una buena decisión, la gente le gustó, sin embargo, Dios confirmó, la sabiduría de los apóstoles, a través de acuerdo, entre la gente, los apóstoles fueron guiados, por el Señor, no por la opinión popular, pero como todos estaban básicamente de acuerdo, estaban de acuerdo, como el Señor guiaba a los apóstoles, amén, Pedro, Juan, Lucas, perdón, Santiago, y todos los que estaban ahí, hagámoslo como ustedes están diciendo, porque el Señor nos ha tocado, y estamos de acuerdo con ustedes, gloria a Dios, mire, ¿qué pasa cuando todos estamos de acuerdo, el hombre se vivía, va a ser poderoso, ayúdenme, hermana Rita, pastora Rita, aquí estoy, gloria a Dios, esta semana va a ser poderosa, en el nombre del Señor, vamos a venir todos los días, a ver qué banca quitamos, qué mesa ponemos, que ayudar a un maestro, y toda gloria a Dios, ellos dicen que todos, estaban influenciados, por el Espíritu Santo, porque les gustó, la proposición de los apóstoles, en elegir a siete personas, que vinieran a ayudar, y que ellos siguieran en la palabra, elegidos para servir, hay personas que no se ponen de acuerdo, ni en las cosas más pequeñas, fui a una conferencia de pareja yo, y estaba, un pastor estaba predicando, y dice que, cuando estaban recién casados, mire, porque hay gente que anda buscando, ya no voy a decir eso de los problemas, pero a veces andan buscando, dice que, estaban recién casados, y resulta, miren lo que perdían tiempo, por eso yo digo que a veces, perdemos tiempo, en cosas que no debemos perder tiempo, dice que estaban recién casados, dice el pastor, y con su esposa, dice que, en sus primeros días, después de la luna de miel, porque ahí comienzan los problemas, en la luna de miel, todo es bonito, eso de gloria a Dios, no importa, no le mira nada malo, después, entonces dice que, cuando, cuando ya llegaron a la casa, y empezó la vida, pues en la casa, dice que, la pasta, mire, la pasta de dientes, le diaba el tubo, pues, ¿por qué cree que vino el agarre? Porque uno le apretaba, el pescuezo, le apretaba abajo, y le dice, no, apriétale aquí arriba, a mí me gusta aquí arriba, que le apretes de aquí, al top, no, le dice, tienes que apretarle de aquí abajo, y porque a mí me gusta que aquí abajo, de aquí, para que se vaya toda la pasta para allá, no, apriétale aquí, y dice que, solo en eso pasaron como un mes, discutiendo, porque, porque, porque uno le apretaba la pasta abajo, y el otro le apretaba arriba, mire, ¿usted cree que tiene sentido eso, estar peleando por cosas insignificantes en la vida? Va a pasar como una vez, yo era recién joven, veintipico de años, y me pusieron de diácono, y uno, ya le dije que vengo del sistema legalista, y gracias a Dios, Señor, me liberó de eso, pero bueno, este, perdiendo tiempo en estupideces, en tonterías allí, la hermana, ¿cómo le ponemos bro? Sajurina, se, se cortó dos pulgadas de pelo, porque lo tenía todo, todo medio, unos más largos que el otro, pásenla aquí en frente, siete diáconos, y gloria, yo estaba allí, para juzgar, como el jurado, y luego, ¿cuántos meses se le va a poner disciplina, que se cortó dos pulgadas, para, se enderezó el, 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 el corte de pelo atrás, porque lo tenía largo, y lo tenía hasta aquí, pero se cortó dos pulgadas, para, emparejar, que se le miraba parejito, ¿cuántos hermano Pancho, cuántos meses? seis, decía el hermano, ¿y usted? Ah, yo creo que casi un año, porque eso está bien grave, discutiendo, miren, seis horas, ocho horas, discutiendo, ¿cuánto tiempo se le iba a poner de disciplina a la hermana? Sajurina, a veces gastamos tiempos en cosas, que no merecen estar perdiendo tiempo, y nos entretenemos, en basuras, en tonterías, en la vida, hay que usar nuestro tiempo, porque el tiempo es malo, dijo, dijo Pablo, ¿verdad? Ocupando nuestro tiempo, como debe ser ocupado, y acordemos con los demás, cómo trabajar unidos, porque el pueblo le gustó la propuesta, dice que todos empezaron a, a ayudar, y a estar de acuerdo, en esa lección, que iban a elegir los siete diáconos, entonces el versículo seis, porque ya voy a ir terminando, este, agradó la propuesta a la multitud, y le dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquilla, y a los cuales presentaron, ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron la mano, oh señor, ya los elegiste, el pueblo los eligió en el nombre, el señor, estos van a ser hombres de Dios, y les pusieron la mano, los echaron su aceitito ahí, los ungieron, y vámosle al trabajo, entonces oraron por ellos, y les pusieron las manos, entonces, ya era diácono pues, todos estos ya eran diáconos ya, y, pero eran hombres del Espíritu Santo, de buen testimonio, y llenos de sabiduría, no como uno que yo conocí, allá en mi tierra, era bueno, muy bonito, él era, saludaba a todos los hermanos, oh gloria a Dios, el hermano Panchito, y abrazaba a todos en la entrada, nadie lo había puesto ahí, pero era amable, era su carácter, así, amable, todos dijeron, este está bueno para diácono, pongámoslo de diácono, este está bueno, y vinieron todos a acordarnos de diácono, pero no vieron esas características, y cuando lo pusieron de diácono, de primero hacía todo, por su buena voluntad, y todos muy amables, por el día que ya lo hicieron diácono, le dieron uno de sus plaquetitas, y se la pusieron aquí, diácono, así ya lo fueron a parar a la puerta, y no saludaba a nadie, o sea que el título lo afectó, porque ahora ya tenía una plaquita aquí, a muchos el título los afecta, y se ponen así hinchaditos, y no es el título, sino cuántos servimos al Señor, cuántos servimos a otros, y cuántos estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, váyase poniéndose de pie, porque ya voy terminando, entonces que nos impide trabajar o servir en la obra del Señor, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, considerando todo esto, lo que salió aquí, Satanás trató de impedir, la división, perdón, meter división, pero todos los involucrados, merecen mucho crédito, los que tenían la necesidad, los helenistas, hicieron lo correcto, dieron a conocer la necesidad, en vez de quejarse, y confiaron en la solución de los apóstoles, los que tenían, en el otro partido, los hebreos, hicieron lo correcto, reconocieron que los helenistas, tenían una necesidad legítima, y confiaron en la solución de los apóstoles, los siete varones escogidos, hicieron lo correcto, y aceptaron el llamado al servicio, para ser ya, cuando el Señor está en medio, todo sale correcto, cuando el Señor está en medio de nuestra casa, en nuestro hogar, en medio de todas las circunstancias de la vida, todo sale correcto, pero cuando no tomamos en cuenta a Dios en nada, nos va a salir todo mal, y si esta mañana, tú crees que todo está correcto en tu vida, a la manera tuya, Cristo quiere enderezar tu vida, alguien quiere esta mañana, venir a Cristo y decir, Señor, yo quiero que me enderecen mi vida, porque quiero servir, y tú nunca, nunca te has entregado al Señor, pero quieres este día, no quiero pasar por alto, si alguien quiere hacer una decisión por Cristo, decirle Señor, yo quiero, quiero ser parte de, de esto en el nombre de Jesús, vamos a orar por ti, alguien, no, esta mañana, gloria a Dios, bueno, vamos a pasar algo muy importante, para terminar la Santa Cena, pasen los hermanos, por favor, y vamos a, realizar, este acto solemne, que se conmemora, dice la Biblia, todas las veces que vivieras este pan, comieras este pan, y bebieras esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga, es parte de nuestro, nuestra liturgia cristiana, de los nuestros sacramentos, la Santa Cena del Señor, la comunión, y por eso la celebramos, recordando, no solamente el día que Cristo murió, pero sino que también resucitó, y como resucitó, anunciamos un día, que Él también vendrá por nosotros, y eso es lo que significa, no significa que te estás comiendo, un pedazo de Cristo, ni un pedazo de, cuando te comes el pan, o tomas el vino, sino que es un símbolo, solamente, que simboliza, lo que la palabra del Señor dice, y que ya indiqué, gloria a Dios, Dios es bueno para siempre, en nombre de Jesús, amén, piense un momento ahí, en ese, en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo por todos nosotros, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida, eterna, gloria a Dios. y no se pierda, y no se pierda, no se pierda, y 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 no se pierda, Gracias por ver el video.